De alto cedro voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cedro voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cedro voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la damita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudía el jibre a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel troco que veo y así no puedo llegar De alto cedro voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cedro voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cedro voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cedro voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cedro voy para Macané, llego a puesto voy para Macané, llego a puesto voy para Macané, llego a puesto voy para Macané Música De Andocero voy para Macanel Llevo a Puerto voy para Mayadil Música De Andocero voy para Macanel Llevo a Puerto voy para Mayadil Música De Andocero voy para Macanel Llevo a Puerto voy para Mayadil Música 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 Música